Estima ya se fue hoy para España, pero disfrutó muchísimo del tiempo que estuvo en Puerto Rico de su cultura. Como es de fuerte donde estoy yo, en Puerto Rico, en la panadería España. ¡Olé! La dieta me la dejé en España, la retomaré, pero es que tengo que disfrutar de Puerto Rico. Me acabo de comer un bocadillo de jamón, súper rico, de la panadería España, pero es que he tenido que coger este postre porque es típico de Puerto Rico. Es mi postre favorito y son los quesitos. O sea, nunca lo había probado. Es como una masa de hojaldra, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Y lleva como queso dentro. No, no, esto está demasiado bueno. ¿Cómo son los pantalones marifilios? Me encanta. ¿Todo en la que sí? ¡Sí! ¡Romer Cristina! Muchachos, lo más guapo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya me ha jodido el vídeo. Primera vez en mi vida que como sopa de plátano. ¿Y tú? ¿Qué prometo? Mira, a ver, sopa de plátano. A ver, pruébala. Está muy caliente. Está muy caliente. Mira, sopa de plátano. Está muy caliente. ¿Os acordáis cuando estaba súper estresada porque no tenía secador y se lo pedía a maripili y maripili no me lo podía dejar porque lo estaba usando ella? O sea, me ha regalado para mi cumple. Me ha regalado para mi cumple su blower. O sea, cómo la quiero tanto. Y unos vestidazos que cuando me ponga os los enseño y os diré, son los de la maripili porque son increíbles. No los quiero enseñar todavía del todo. Mi regalito es de cumple, de mami pili. Hoy es el cumpleaños de Clovis. Yo lo vi un poco tristón, no sé si son ideas mías. Pero detrás de cámara también hay quienes quieren tomarse la foto del recuerdo con él. Y bueno, aquí pueden ver. También tengo otro videíto que lo iré poniendo rápido porque como es de la televisora, me lo pueden reclamar. ¿Qué vas a tener? Música. Es el Petu Cake. Díganme que no le quedó precioso ese Petu Cake, como dicen, de Clovis. No sé quién lo hizo, pero está muy bonito. Y esa fue la primera sorpresa de la mañana, pero la segunda fue muy agradable para Clovis. Aunque no me explico por qué Clovis no ha visto a su hermana si él estuvo en México. ¡Gracias, mi cumpleaños! Gracias, mi hermana. ¡Beso! Qué momentos tan bonitos para Clovis que le pongan a su hermana. Aunque se puso nostálgico, nervioso. No sé cómo podría yo describirlo. Hola, hermana. Se dan cuenta la hermana vive en Guanajuato. No sé si lo pronuncio bien, León, Guanajuato. No sé si estaba cerca de donde él estuvo con Alex en sus vacaciones. Me encantaría saber si Clovis se frecuenta con sus hermanas cuando no tiene proyectos, ¿verdad? Porque sería, ya que no tiene a sus padres, no sé, un vínculo de amor bastante favorable para su salud mental. Recordamos, él la vio en la casa de los famosos, pero fue demasiado corto el tiempo. Están allá en México, los amo con todo mi corazón, los extraño un montón, pero estoy aquí con mi nueva familia. Mi querido Clovis, pero esa familia, tu nueva familia es laboral, que no es lo mismo. Te vas y ni te recuerdan luego. Y gracias. Y nos encanta. Nos encanta estar contenta y feliz. Me mandan mi regalo, ¿eh? Me dio la oportunidad de conocer a Clovis cuando vino a Miami con Maripilli y Romet, y se ve un chico bastante noble. Y la hermana... Felicidades, felicidades. Feliz...